Los miembros titulares del Pleno de la Junta Central Electoral, acompañados de los integrantes de la Comisión de Juntas Electorales y Partidos, Agrupaciones, Movimientos Políticos, sostuvieron este viernes un encuentro con miembros titulares y secretarios de 31 juntas electorales de la región subao del país a los fines de hacer un levantamiento de la situación actual de cada dependencia. Este encuentro abarcó las juntas electorales de Santiago, Tamboril, Jánico, San José de las Matas, Villa González, Licey Almedio, Villa Bisonó, Puñal, Sabana Iglesia, Baitoa, Puerto Plata, Invert, Altamira, Luperón, Sosúa, Los Hidalgos, Guananico, Villa Isabela, Villa Montellano, Moca, Gaspar Hernández, Cayetano Germosén, Jamao al Norte, San Víctor, La Vega, Jarabacoa, Constanza, Gima, Bonao, Malmón y Piedra Blanca. Durante el encuentro, un representante por cada junta electoral expresó al pleno la situación actual de su dependencia con relación a temas de infraestructura, materiales y logística electoral. También manifestaron algunas propuestas para optimizar los servicios de registro y civil. Durante el encuentro, un representante por cada junta electoral expresó al pleno la situación actual de cada dependencia con relación a temas de infraestructura, materiales y logística electoral. También manifestaron algunas propuestas para optimizar los servicios de registro civil y la experiencia en el proceso electoral anterior. En adición al presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, participaron los miembros titulares Rafael Armando Vallejo Santelices, Dolores Fernández Sánchez, Patricia Lorenzo Paniagua y Samir Chami Isa.